para hacer la misma preparación, solo verdura. Sí, y además otra cosa, Ernesto, no es solo por la balanza. La balanza es una de las protagonistas, la principal protagonista de este programa. Estamos hablando de una cuestión de salud, doctor. Así es, estamos hablando de una cuestión de salud. Si me permitís hacer un paso para atrás para hablar de la comida a la vista, de los dos chorizos, porque si están los dos chorizos podría haber alguna otra comida. O sea, porque no quiero dejar pasar una experiencia de ayer. Ayer fuimos a un circo, un circo grande que hay acá en Buenos Aires, en capital de los alrededores. Nos atendieron muy bien, un espectáculo muy bueno. Y entonces vinieron y le dijeron a Emilio si quería pochoclo. El video dijo que no. Bueno, nos regalaron pochoclo, esa cantidad de pochoclo. Entonces Emilio empezó a darle al pochoclo. Entonces cada vez que él le agarraba uno, yo le dije dos, tres. Entonces cada vez que él agarraba uno, yo agarraba un barco. Y lo guardabas. Y me lo metía acá en el bolsillo. Entonces en un momento dado se acabó el pochoclo. La gente come de acuerdo a lo que tiene a la vista. Entonces Estefi dijo, pero qué rápido. Suerte que a nadie le gustaba el pochoclo, se lo comieron todo. Le dije, no, Estefi, lo tengo todo en el bolsillo. Me hacía dar un bolsillo de pochoclo, tenía tres cuartos de pochoclo. Porque la cantidad que te dan de pochoclo. Vos ves comida y vos comes. Exactamente. Al nene grande también le pasó después más tarde. Ah, al nene grande, Alberto. Alberto, sí. Alberto hombre. Alberto doctor. Porque si lo vamos a exponer a Emilio, digamos lo que pasó después. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Qué pasó, doctor? Alberto, decí todo. Ella quiso ir a comprar, dice, vamos a tomar té con torta. Digo, no, no vamos a poder sentar en ningún lado. Cinco de la tarde, un domingo a la salida del circo, todo lleno. Entonces fuimos a un lugar muy tradicional de ahí, de Belgrano. Y compramos torta. ¿Cuando llegamos? No, pero queremos saber qué pasó con los pochoclos, doctor. Los pochoclos tuchos son como los dos chorizos del gaucho. No los estás mencionando, doctor. Los pochoclos volvieron después prolijamente al recipiente y lo dejé abajo de la silla. Nadie lo comió. Ah, ah. Él dijo que no iba a comer torta porque ya venía la cena, se juntaba mucho todo. Entonces yo le dije, bueno, hacé lo que quiera, yo voy a merendar con Emilio. Y cuando abrimos las porciones de torta, él agarró la cuchara y empezó a comer también. O sea, es más de lo mismo. Veo la comida y si está... Ah, bueno, bueno, bueno. No sacamos los trampitos al sol. Quiero creer que lo filmaron, doctor, como hace cualquier participante, ¿no? ¿Esto no está filmado? No. ¿Cámaras de seguridad de la casa? Ah, sí. Ahí está. Ay, qué buscar ahí. Queremos verlo ahí. Pero, 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 fíjate vos lo que quiere también. Y a la noche me lo mandó a buscar más cuando estábamos por donde. Se está defendiendo. Digamos todo. Blackie. Estoy defendiendo a mi hijo. Se bajó, querés que traiga algo. Dije, no. Digo, bueno, tráeme un poco, muy poquito de cualquiera de las tres. O sea que la porquería siguió en la cámara. Pero ¿cuánto poquito? Lo que ustedes llaman la porquería. Pero yo la agarró y trajo un recipiente así. Con lo cual yo comí cinco veces más de lo que había pensado. Bueno, para vos un poquito puede ser esto y tal vez para vos un poquito es esto. Quiero traer esto cortito, ¿no? Fíjense que en dos de las personas que, Alberto conoce este programa como nadie, Stefi sabe de lo que hace y se genera esta discusión y ellos saben de qué hablan. Imagínate en casa que muchas veces no tenemos tan manjado el tema, ¿no? De ahí la importancia de la experiencia personal. Exactamente. De transmitir la experiencia. Y la importancia de este programa. ¡Eso!